La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, le exigió al Estado salvadoreño que detenga la persecución del gremio, que en el año 2022 registró al menos 147 agresiones y que se reinviertan las reformas legales que criminalizan su labor. En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la APES presentó el consolidado de casos del año 2022 que da cuenta de 161 periodistas afectados, incluidos 11 que tuvieron que salir del país como medida preventiva. Del todo de denuncias recabadas por el Centro de Monitoreo de Agresiones de la APES, en el 49% se identificó como supuestos agresores a funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele. El relator de la libertad de expresión de la APES, Gabriel Labrado. Descubrimos o encontramos patrones preocupantes de ataques sistemáticos que van en coincidencia con ciertas narrativas que se promueven desde el Ejecutivo o desde el Poder Estatal. Entre las agresiones registradas por la APES se encuentran ataques digitales, restricciones al ejercicio periodístico, declaraciones estigmatizantes, acoso digital, acoso laboral, amenazas, vigilancia y seguimiento, entre otros.